¿Qué te pasa? Carlos es el amor de mi vida y yo me voy a casar con él. ¿Cómo es posible que te dejes llevar por el tarot? No puede ser de mi cadáver, yo no lo voy a permitir, no a mí. ¿Por qué no? Porque yo me he cansado, he sido madre soltera y tú lo sabes, tu padre nos dejó y tú lo sabes. Sí, ya le contaste a Carmen por qué mi papá nos dejó. No, no me lo contaste a la mujer, obviamente. No, no me lo contaste a la mujer. Nos dejó porque ella no dejaba de hacer las cartas, porque metía personas desconocidas a la casa, que a leerles el tarot y no sé qué tantas cosas más. Pero hija, cuando tuviste el examen... ¿Sabes qué? Permíteme. Mi papá le dijo, no, 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 deja de hacer eso, no está bien, metes a personas que no deberían de estar aquí en la casa. O sea, ¿cómo es posible? Mi papá se cansó de eso, él es maestro en la Universidad de Ciencias. Y mi mamá no se acerró, mi papá la dejó. Mi papá la dejó y después ella muy segura, no, no, yo voy a conseguir el amor otra vez de tu papá, le voy a hacer brujería. Le hizo brujería y mi papá jamás regresó, así es que no sirve. Pero tu papá sigue pensando en mí, porque yo los leo y las cartas me lo dicen. Claro que no. Él no es feliz donde está. Claro que no. Estela, ¿y ese es tu propósito en la vida? ¿Que él lo sea feliz ya? Pues Carmen me dejó con mis hijas, imagínate. Yo le prendía veladoras, le leí el tarot para que él ascendiera, no subieran más de nivel en la escuela, en la universidad. Y funcionaba. Funcionó. Desafortunadamente se enamoró de una maestra y más joven que yo obviamente, y pues bueno, pero no, mis cartas siempre dicen la verdad. No mamá, estás mal, no estás mal. O sea, sí suceden cosas, suceden cosas, pero es normal, son cosas de la vida que suelen pasar. La universidad y me pidió que le leyera las cartas, se las leí, ¿sí? Tenía tiempo también que esta chica no tenía también un trabajo extra para poder pagar los estudios. Y le salió. Le salió todo, no me vino a traer flores, hija, ¿por qué no crees tú entonces? Yo te estoy diciendo que no te conviene, no te conviene. ¿Tú cómo defenderías tu amor? No, pues es que yo amo, yo. ¿Contra tu madre? Sí, claro, o sea, yo amo a Carlos, lo amo muchísimo, él es el amor de mi vida, yo quiero casarme con él. Yo soy tu madre. Ella dice y alega, no, 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 no. Pero no se va a casar contigo, Estela. Pero mira, va, su sector que están en universidad. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Decía que mi papá iba a regresar y no regresó, o sea, no. Pero mira, yo me estoy preocupando por ti, ¿sí? Tu papá, yo lo estoy todavía cuidando con las velas. ¿Eso no resultó? ¿Por qué crees que entonces iba a resultar ahora lo que tú estás diciendo? Porque mira, Carmen, nunca se equivocan mis cartas, por eso te lo he dicho, he hecho muchas cosas. Ahora, a su madrina de ella también le ayudé bastante, ¿sí? Estuve en velación con su madrina de ella, ella lo sabe, tenían un problema de enfermedad, ¿sí? No tenían dinero para pagar el hospital, ¿sí? Todo funcionó, por eso yo estoy aferrada y yo creo en mis cartas, porque son de mis ancestros. ¿Y crees en tu hija? Yo te lo pregunto así, ¿crees en tu hija? Ahorita ya no creo, ¿sabes por qué? Porque me está desobedeciendo. Mamá, yo ya soy grande, ya soy un adulto, estoy estudiando en la universidad, tengo derecho a hacer mi vida. Oye, ya es una mujer bien y derecha. Tengo derecho a hacer mi vida. Pero mi hija no estudia, es un estudia, entiende. Y elegir a quien yo amo, elegir a quien yo amo. Sí, pero trabaja. Así es, Carmen. Trabaja en una pipa de agua, ¿tú crees que le va a dar un futuro a mi hija cuando su padre nos dejó una sala grande? Es un trabajo honrado, Estela. Con recámara, con clóset, con todo. Mientras sea un trabajo honrado. ¿Sabes a ti qué te pasa? Se te olvida que yo también puedo trabajar, mamá. Se te olvida que yo también puedo ser independiente y apoyar a mi pareja. O sea, no siempre se trata de eso. Escucho voces acá en el público, ¿no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que, pues, la señora está mal. Si tiene tanta fe en sus cartas, yo creo que hubiera previsto desde un principio que su marido la iba a engañar o la iba a dejar. Entonces, si tanta fe en sus cartas, y otro consejo, pues, quédese jugando con sus cartitas y deje a su hija hacer su vida. No puede estar juzgando al novio de su hija o no podemos juzgar un libro por su portada sin antes conocerlo por dentro. Entonces, ese es mi consejo para la señora. Sí, pues, aquí yo también quiero opinar. Qué bonita frase. Este, aquí la situación es que, pues, la señora, pues, cada quien tenemos creencias, ¿no? O creemos en varias cosas. Pero que deje a su hija que sea feliz porque no toda la vida la vas a tener en su casa y eligiendo a la persona que a lo mejor no sea la adecuada, en verdad. Y, en verdad, le puedo decir que el tema del agua ahorita es un buen trabajo porque sabemos que hay mucha escasez y el día de mañana va a ser mucho dinero. Deje respirar a su hija, señora, por favor. Tanto fanatismo. Prenda su naveladora usted, señora, para que recapacite. Prenda su naveladora usted. ¿A mí me duele mi hija? De hecho, pues, mire, usted está creándole un infierno a su hija. Deje que experimente. El cielo y el infierno ni siquiera son lugares geográficos. Mire, usted está dejando que le está creando un infierno. Déjele que vive su propia experiencia, su propio cielo, por favor, señora. Yo no voy a permitir que esto suceda. Pásese un huevo. Así es, mamá. Pásese un huevo. Sí, sí, por favor. Recapacite. Deje un huevo. Por favor. Ay, Dios mío, Dios mío. No, mamá. No, mamá. Mira. No, mamá. No, no, no. No puede hablar así porque no es padre. Oye, muchos consejos del público. Dios mío, madre. Yo soy madre.